Eso es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jacky, sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, estamos empezando ya un nuevo año, un nuevo unboxing y que mejor manera de empezar. Bueno, primero que todo enseñarles cómo remodelado para empezar a hacer los unboxings de una manera que se vea más bonita para ustedes. Pero ahora sí, viene lo bueno, viene algo genial. Qué mejor manera de empezar el año que con el unboxing de Megatron de Beast Wars, clase líder de Transformers, War for Cybertron Trilogy, Kingdom. Y veamos nada más la belleza de esta caja. Solo vean qué hermoso ese artwork, vean cómo se ve todo genial. En toda su gloria, ¿no? Está perfecto. Está hermoso, aquí lo podemos ver. Me encanta el error aquí de diseño, que el tipo de fuente no tenía una tilde. Entonces, pues bien, le salió así. Aquí podemos ver este diseño magnífico que tienen estas cajas de Kingdom. Podemos ver aquí más dinosaurios a Megatron en sus dos modos. Podemos ver aquí arriba la parte del emblema de los Predacons y el póster en general de Transformers, War for Cybertron Trilogy, Kingdom. Y se ve fantástico. Está asombrosa esta caja. La verdad, todas las cajas ya lo saben de esto de Kingdom, de War for Cybertron Trilogy. Se ven geniales, pero no vinimos a ver la caja. Venimos a ver el contenido, así que empezamos a hacerlo. Y bueno, amigos, aquí ya tenemos a Megatron fuera de su prisión plástica. Y vean qué belleza, o sea, veamos nada más los detalles porque es maravilloso, es perfecto. Me encanta, vean nada más ese esculpido en el rostro. Y le lograron poner el emblema Predacon, que no sé cómo lo hicieron. La verdad, no sé, eso debió haber sido un dolor ponerlo, pero lo hicieron. Y está genial, está fantástico. Vean el detalle de las escamas. Recuerdo que cuando hablé de la revelación, cuando lo revelaron oficialmente, yo me quedé como, wow, sería demasiado, o se ve demasiado genial esas escamas. Y no me decepciona, no me decepciona para nada la textura del dinosaurio. Vean el molde en la cabeza de T-Rex, o sea, es perfecto. Es demasiado genial. Vean nada más los detalles. El nivel de acabado de este muchachón es brutal, es brutal. Me encanta el uso de colores, que sin ser lo mismo que tanto su figura original como su modelo de animación en la caricatura original, incluso sin ser lo mismo que su modelo de animación en Kingdom, los colores resaltan bastante, bastante bien. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí tenemos más de la textura del dinosaurio, del T-Rex. Aquí tenemos las manitas, voy a ponerlo un poco más arriba a la cámara, ahí estamos. Las manitas del dinosaurio como resaltan más y todo. O sea, está maravilloso. Vean los detalles en plateado como está. Ya en términos de articulación, vamos a alejar un poco más la cámara. En términos de articulación, la figura pues está bastante surtida con articulaciones muy rígidas, muy sólidas en el buen sentido de la palabra. O sea, lo hago así y no se deshace nada, ¿no? Está muy bien montado. Aquí tenemos la típica articulación de brazo, la de mano, la cabeza de tiranos. Bueno, la cabeza de tiranos. Abre uno gira como tal. Lo que gira es esta parte, es igual de este lado. Desafortunadamente, aunque no se necesita mucho, no tiene una articulación del puño. No está rígido, pero no, sí la tiene, me equivoqué. No, no puede hacer, lo que quería decir es que no puede hacer así. Lo que puede hacer, y ya desacomó toda la kiana. Lo que puede hacer es ir hacia arriba y hacia abajo, como podemos ver. La garra, la garra de Megatron. Bueno, no es una garra, es una tenaza más bien. La voy a enfocar un poco mejor. Ahí estamos. La tenaza, sí tiene su articulación. También esta parte de la cola. La cabeza. Vamos a enfocar nuevamente. La cabeza puede mirar hacia arriba, hacia los lados, pero más hacia arriba es más bien por ayuda de este panel que, como podemos ver, se levanta. La cintura. La cintura tiene articulación. También las piernas, las rodillas y esta parte del pie tiene una articulación. Hubiera sido muy bonito que le pusieran una articulación en esta parte de la garra. No, pero, pues, no me quejo. La verdad, no puedo quejarme del nivel de detallado, de articulación y de acabado que tiene este chico. Porque la verdad, pues, pues es, es genial. Se ve simplemente hermoso. Ya en términos de accesorios o de cosas con las que viene, porque no son accesorios como, como tal, ¿no? Sino que son más bien, este, los detalles que trae. Tenemos la carta de Dinobot. En este caso me salió Dinobot. Creo que es el primer Dinobot que me sale en toda la caja. Y vamos a ver si es el final bueno o el malo o cuál. Es el final malo. El bad ending. Creo que este era que, según lo que había visto, que Dinobot gobierna a los Preda con solo lidera. Y ahí está el final malo. Y también tenemos el manual de instrucciones que, pues, es gigante, es enorme. No, no es tan grande como yo pensaba. ¿Qué tal? Este, he visto más grandes. Pero en todo caso, eso suena tan mal y puede ser usado en un contexto tan diferente al que yo lo dije. Ahora, un detalle muy cool es que, como ya se hizo costumbre de esta línea, los efectos de disparo, aquí están los efectos de disparo. En este caso son los efectos de Skylings. Son compatibles con las otras figuras. En este caso, en el caso de Megatron, pues, va aquí adentro. Que este es un detalle que me encantó. Obviamente, la boca del dinosaurio se abre. Y, antes de pasar a esto, vean el nivel de detalle también en la lengua. O sea, vean qué belleza se ve. Es asombroso. Incluso el cielo de la boca está detallado. Está muy bien logrado. Está genial. Está genial. Y, como podemos ver, aquí en la parte de adentro, trae este, digámoslo así, esta ranura, por así decirlo, en donde puede ser introducida el efecto de disparo de su elección. En este caso, yo voy a usar el de Skylings. Y tengo que reconocer que, en este caso, no permanece tan unido como me gustaría que quedara. Ahí pueden hacer presión con la boca del T-Rex para que les quede mejor. Pero se ve bien. Queda muy bien ya una vez que se pone ahí. Y, la verdad, es un muy buen resultado. Al menos, a mí me gusta un montón. Y lo hace ver más amenazante de lo que es. Bueno, ya Megatron en sí mismo es amenazante. Entonces, pues, se ve bastante bien logrado. Siendo sincero. Está muy, muy genial. Ya, para una comparativa rápida, lo tenemos primero con, ¿cómo se vería ya en esqueleto? Lo tenemos con Paleotrex. Vean nada más la escala. La escala me gusta bastante. Lo tenemos con Black Arachnia. Que no, es gigante. O sea, me fascina. Me fascina demasiado. Lo tenemos con su archienemigo, con Optimus Prime. ¿Cómo diría él? Y, wow, es genial tenerlos a los dos ya finalmente en cámara. Es asombroso. Me fascina. Lo tenemos con Rinox. Y, por último, pero no menos importante. Lo tenemos con alguien que siempre, con el que siempre quise verlo a la par. O sea, es demasiado genial. Y detesto que esta figura no haya sido incluida en la caricatura original. Lo tenemos con Skybyte. Para que vean la diferencia de tamaños. Que, técnicamente, por las alas de Skybyte es que al final es un poquito más grande. Pero, pues, para que vean la diferencia entre un clase Voyager hace un par de años. Bueno, hace bastantes años ya. Son unos que 10, 15 por ahí. Y un clase líder actual. Vean la diferencia, pero están bastante bien por lo que son. Pero, sin embargo, ya para entrar a una conclusión previa del modo robot. Es fantástico. Es excelentemente bien logrado. O sea, no sabría qué más decir. Solo vean este nivel de todo. O sea, no puedo creer que se vea así de lindo. Así de bien logrado. Y, pues, solo nos queda ver el modo alterno. Así que, vamos a ver cómo se ve. Megatron, terrorize. Y, bueno, amigos. Aquí tenemos ya a Megatron en su modo de tiranosaurio. Pero, Rexy, yo entiendo que se puede volver muy cansado cuando yo digo, oh, en todas las reseñas. Oh, es que esta figura es la mejor que he visto y todo. Pero, es que en serio, esta lo merece. Salvo por pequeñísimos detalles que veremos más adelante. O sea, yo siento que el resultado en general de cómo se ve es fantástico. Solo para que vean esa textura de escamas de la que estábamos hablando. Vean cómo se traspasa, mejor dicho, o se adapta al modo alterno. Vean esa belleza. Vean el rostro del tiranosaurio. O sea, vean la expresividad, los detalles. Ahí, ya con la boca abierta y todo. Los detalles en la lengua. O sea, la verdad, está muy bien logrado. Adoro demasiado el contraste entre los colores. Entre el morado, el verde, el amarillo este que utilizaron. De veras, es un muy buen contraste. Es un muy buen resultado. Lo que lograron acá es fantástico. Al menos, como digo, el resultado en general me gusta muchísimo. A nivel ya de articulación, voy a enfocar la cámara mejor. Ya tenemos que el rostro, bueno, la cabeza en general y el cuello se pueden mover de este lado. Y esto es un detalle curioso de la transformación. Que pusieron estas, como ven, este es un detalle que no me gusta. Que ya lo vamos a hablar más adelante. Que es uno de los detalles que no me gusta. Y qué dicha que pasó aquí. Pero bueno, el detalle es, lo pusieron como en unas bisagras con resorte o algo así. No sabría cómo decirlo, pero muy bien. Lo hicieron muy bien y me gusta en general. Aquí tenemos la articulación, como decía, de la cabeza. Puede mirar hacia arriba, hacia abajo. Abajo no puede, pero ya por el tipo de articulación ya, el cuello se mueve bastante bien. Tiene ese rango de movilidad bastante bueno en la cabeza como tal. Los bracitos de tiranosaurio se pueden mover. Las piernas tienen cierto nivel de posabilidad. Y ese es el detalle al que vamos a ir adelante. O más adelante. Y también, pues, ya propiamente la parte del pie tiene su posabilidad. Aquí podemos ver también cómo la cola es articulable. Esos son varios detalles muy, muy buenos. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de la figura como tal? Lo que no me gusta es que, pues, eso es propio de Megatron. A mí no me molesta que sea un Shellformer, lo que se llama en la comunidad un Shellformer. Eso no me molesta para nada. Porque, pues, ese es el Megatron original. El Megatron de Beast Wars original. Y la única manera para que hagas un tiranosaurio convincente en Transformer es convertirlo en un Shellformer. Es la única forma. Ya no se puede. Desde Generación 1 con Grimlock se está haciendo. Y es lo que tenemos. Es lo mejor que se pudo hacer. Eso no me molesta. Lo que me molesta, en primer lugar, es que como que las partes no cierran. Hay muchos huecos totalmente visibles. Ya vieron ahí que intenté moverlo y se abrió toda la parte del tórax. Y, pues, se nota mucho. Otra cosa que no me gusta es este plástico como menos rígido. No es tan suave, pero vean, por ejemplo, acá. Lo estaba hablando con un amigo en un grupo de Transformers. La verdad es como raro. Siento que en cualquier momento parece este fondame. El fondame que le ponen a los pasteles. No me gusta. No me gusta por eso. Porque siento que en cualquier momento se va a caer. Se va a descarapelar o, no sé, le va a pasar algo. Y, pum, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó esa piel de Megatron. Me hubiera gustado que utilizaran ya un plástico como tal. Como en todos los demás. No entiendo por qué no lo usaron. Tal vez no podían lograr conseguir las texturas de la piel, de las escamas, de todo. Pero, no, es que incluso el rostro del tiranosaurio tiene eso. Entonces, pues, es algo que no entiendo por qué tuvieron que usar de esa manera. O sea, de veras no puedo como entenderlo. Mi teoría, de nuevo, es que tuvo que haber sido por el hecho de que no podían lograr esta expresividad con respecto a la piel y a todas las escamas y texturas del tiranosaurio en general en plástico común y corriente. Y tuvieron que utilizar este plástico ya más suave. Pero, de nuevo, le da una apariencia de fondant que a mí en lo personal me preocupa. Más que disgustar, me preocupa. Siento que en cualquier momento, con el pasar del tiempo, pum, se cayó y ya. Hasta ahí llegó, se acabó. Fin del juego. Quedó Megatron ahí, desnudo. No sé cómo diablos decirlo. Pero eso es lo que hace que esta figura no esté como en mi top, digamos, cinco, tal vez, de figuras en general. De figuras de Transformers, este está como en el puesto tres. O sea, es genial, la verdad. Pero, fuera de ahí, esa es como la mayor crítica que le tengo a la figura. Ahora, para compararlo, aquí lo tenemos con Paleotrex. Así es como que va a quedar Megatron cuando se le caiga toda la piel de encima. Creo que está desenfocado. Vamos a... No, está bien enfocado. Aquí está con Paleotrex. Ahí está tu futuro, Megatron. Ahí está tu futuro. Bueno, lo tenemos con su compañera de serie y de todo y de alianza. Black Caracnia. Voy a dejarlo un poquito más porque la verdad se ven geniales. Siendo sincero. Lo tenemos ahora con su rival, su archienemigo, el jefe mono. Aquí está legítimamente Kong vs Godzilla. Damas y caballeros, aquí está ya un poco tarde, un año tarde por ahí. Pero aquí están ya. Y se ven muy bien ambos juntos. La diferencia de tamaños es bastante genial. No es la diferencia de tamaños de un gorila y un tiranosaurio jamás. O es un tiranosaurio muy pequeño o un gorila muy grande. Pero ahí está. Lo tenemos ahora con Rhinox. Y lo tenemos con Skybyte. Para que vean la diferencia. Y por último ya, solo porque puedo, quiero y lo voy a hacer. Lo tenemos con el Grimlock de Age of Extinction. Vean que pequeñito está. Se ve adorable la comparación, la verdad. Y esto sería la comparación con los personajes. Ahora, aquí como pudimos ver en el modo robot, tiene la opción de ponerle un efecto de disparo. Pero yo en este caso voy a usar. Les recomiendo que no tengan la cabeza tan abajo. Porque no va a abrirles tanto el hocico. Sino que la suban bastante. Y pa, ahí está ya. Ahí está del todo. Y voy a usar el efecto que vino con el Shockwave de Cyberverse. Que este estuve viendo y entra solo un poquito mejor. Ahí está. No se ve tan dramático. Pero siento que incluso le queda, le queda mejor por el color. A decir verdad, me gusta más. Siendo sincero. Muy bien amigos. Ahora pasamos a la transformación. Y esto tienen que prestar mucha atención. Porque a pesar de no ser tan complicada. Pues es un proceso complejo. Y ya vamos a ver por qué. Porque pues, ahí se los voy a ir diciendo. Lo primero que vamos a hacer es levantar estas partecitas de acá. Ambas. De esta manera. Una vez hecho eso, nos vamos a venir a la parte de acá de la espalda del tiranosaurio. Y bueno, pues antes de eso, mejor dicho. Se supone, ahí se me despegó y todo. Y todo que. Vean para enseñarles. Estas partes de acá. Van conectadas. Estas partes moradas van conectadas acá. Entonces lo que vamos a hacer es. Simplemente desconectar de un lado. Y luego. Vamos a desconectar del otro. Y eso ya nos va a liberar. La espalda. Que es lo que vamos a hacer. Una vez hecho eso. Lo pasamos para acá. Y vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo así. Un momentito. Luego vamos a venir aquí a la cola. Y vamos a. Hacer. Esto de acá. Una vez hecho eso. Lo que vamos a hacer es. Irnos a la parte del. Del pecho del tiranosaurio. Y vamos a. Abrirlo. De este modo. Como podemos ver. Ya con ese proceso hecho. Ahora si podemos venir. Aquí arriba. Y lo que les iba a decir. Es que. Bueno. Voy a guardar esto un poco. Estas partes de acá. Tienen que quedar. Viendo. Hacia abajo. Entonces. Con mucho cuidado. Van a tener que. Porque esto pues. Es un proceso. Y aquí es donde les digo. Que viene lo engorroso. Tienen que subir esto. Por este riel. Porque si lo hacen. Hacia abajo. Hacia el lado equivocado. Pueden romper la pieza. Así que tienen que tener. Mucho cuidado al hacer eso. Repetimos. El mismo proceso. De este lado. Hacemos esto. Hacia acá. Y ya teníamos esto abierto. Una vez hecho eso. Lo que vamos a hacer es. Irnos a la parte de las piernas. Vamos a doblar esto así. Y vamos a desconectar. Toda esta parte. De este modo. Una vez hecho eso. Entra. Todo esto. Hacia acá. Y repetimos. El mismo proceso. Entra todo. Hacia acá. Y conecta. Ya con eso. Básicamente. Tenemos lo que vendría siendo. Las piernas. Más o menos armadas. Y ahora. Queda un dinosaurio. Muy extraño. Y que no se reconoce. Pero. Eso se puede arreglar. Prontamente. Y lo que vamos a hacer. Para arreglarlo. Es. Precisamente. Despegar. Esto de aquí. Esta parte blanca. Como. Voy a hacer zoom. Para explicar bien esto. Esta parte blanca. Es la que va conectada. Acá. Entonces. Simplemente. Ustedes vienen. Despegan todo eso. Ya explicada esa parte. Lo que vamos a hacer. Es. Que. Esto es una cosa que me gustó. Esto simplemente va a ir cayendo ahí. Entonces. No hay problema. Pero. Por ahora. Lo vamos a dejar arriba. Vamos a doblar. Todo. El cuerpo. De Megatron. De este modo. Y ahí ya se va. Armando todo. Poco a poco. Ahora. Que está. Bueno. Vamos a hacer primero. La parte de las alas. Como dije. Estos dos. Están en un mecanismo. Como de resorte. Así que simplemente. Van a caer. Así que no hay problema. Lo que vamos a hacer ahora es. Sacar la cabeza. De Megatron. Ahí va a caer. Y. Vamos a colocar todo. Con mucho cuidado. En serio. Tienen que tener muchísimo cuidado. Hacia acá. Y tiene que conectarles. De este modo. Y esta es la parte que les digo. No es una transformación difícil. Pero es una transformación que. Ah. Cuesta. Cuesta bastante. Y listo. Una vez hecho eso. Simplemente. Vamos a. Guardar. Estas partes. Hacia acá. Guardamos. Esto de nuevo. Hacia acá. Nos vamos a la parte de atrás. Guardamos. Las patas del dinosaurio. Bajamos esto. Y nos quedamos con. Esta parte. La parte frontal. Y lo que vamos a hacer es. Que simplemente. La parte fácil. Bajamos. La cabeza del tiranosaurio. Y la ponemos. Hacia acá. Una vez hecho eso. Vamos a ir con el otro brazo. Y es aquí donde tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo con este lado. Con el lado que está viendo. Digamos. Hacia ustedes. Hacia el frente. Porque. Lo que pasa. Es que. Aquí. Ya se los enseño mejor. Perfecto. Aquí ustedes. Tienen que despegar todo esto. Pero. Como me lo había dicho. Un amigo. Precisamente. Ya. No se está captando muy bien. Pero ya hay marcas de estrés. Esto. Tiene que ir. Estas dos partes. Se supone que tienen que ir conectadas. Ya se desenfocó todo en primer lugar. Ahora sí. Estas dos partes. Tienen que ir conectadas. En estas dos entradas. De aquí. En estos dos puertos. Pero yo personalmente. No lo hago. Y no lo volveré a hacer. Porque. Puede que. Que pues. Se rompa. Y. Va a pasarles esto. Probablemente. Así que. Tienen que venir aquí. Primero. Y meter. Eso. Dentro de la cola. Para una vez. Levantar eso. Y. Hacer. Esto. De aquí. Ahora. Muy. Extrañamente. Porque. De veras. Es algo muy extraño. Que no entiendo. De este lado. No pasan estos problemas. Aquí sí. Al menos yo. En el mío. Está como. Funcionando. Funcionando bien. La cosa. Y no entiendo. Por qué. Pero lo que tienen que hacer. Es. Subirlo. Del mismo. Modo. Y ya van a tener. Parte de la cola. Bueno. Parte de lo que es el brazo. Armado. Una vez. Que tengan eso. Simplemente. Vamos a alejar un poco la cámara. Vienen. Y. Le dan vuelta. A. Toda esta parte. Que les quede viendo. Como digamos. La parte amarilla. Hacia arriba. Y. Van a. Poner la garra. De ese modo. Y ya tienen el brazo. Armado. Ahora. Para finalizar. Lo que vamos a hacer es subir. Vamos a enfocar mejor la cámara. Lo que van a hacer es subir. Bueno. Sacar estas dos partes. Y ahora si las vamos a subir. Y repetimos el mismo proceso. Sacamos. Y subimos. Y ya con eso. Tenemos a nuestro. Megatron. Transformado. Muy bien amigos. Ya en opiniones generales. De la figura. Pienso que es. Bastante. Bastante. Buena. A pesar de los defectos. Que tiene. Empezamos con lo bueno. Porque siempre tratamos de empezar. Con algo positivo. El resultado general. El aspecto. Tanto en modo robot. Como en modo bestia. Se ven increíbles. El manejo de colores. El contraste entre ellos. Me gusta bastante. El esculpido. Los detalles. Todo. Es muy genial. En ambos modos. El nivel de posibilidad. Las articulaciones. Es bastante. Bastante. Bien logrado. Y tiene una transformación. Que. Siento que es bastante sencilla. O sea. Ya lo han visto con otros videos. Usualmente. Este. Varios transformers. Si me cuesta un montón. Tratar de transformarlos. Pero este muchacho. No. Aprendí en menos de un día. Y la verdad. Es bastante genial. Eso. Ahora. Los contras que tengo. Es que siento que hay partes. Muy sensibles. Por ejemplo. Acá. Ahí ya se puede ver un poquito mejor. Espero que sí. Al menos. Lo que les decía. De la marca de estrés. Ven en esta parte. Como ya se nota un poquito. Esa línea blanca. Y es por eso mismo. Pero ya. Ya vieron como no hacerlo. Simplemente no lo conecten. En donde tiene que ir conectado. Pero como digo. Vean ese nivel de detalles. Es increíble. Otra cosa que no me gusta. Es la rudeza. Que necesita. Para. Para transformarse. Es algo que. Personalmente. No me agrada. Porque pues. Pueden pasar esto. De las marcas de estrés. Si se puede hacer leña. Con el tiempo. O sea. La verdad. Hay que tener. Muchísimo cuidado. Y no me gusta ya. Por último detalle. El fondant. El fondant. Que le pusieron encima. Ese plástico extraño. Pero. Como digo. Es. Un resultado muy genial. La verdad. Es de las mejores figuras. Que tengo. No digamos. De Transformers. Si no. En la colección. Entera. O sea. Lo único. Que impide. Que sea. De mi top 5. Tal vez. De mi top 3. De figuras. De mejores figuras. De mi colección. Son esos detalles. Que les digo. Pero. Pero en general. Estoy muy contento. Con esta figura. Siendo sincero. Chicos. La verdad. Es que. En general. Se ve genial. Y pues. Quiero saber su opinión. Sobre Megatron. Y no solo sobre Megatron. Sino sobre la nueva manera. En que vamos a estar grabando. Los unboxings. Con este fondo negro. Recuerden que aún me hace falta. Sacar otros unboxings. Pero ya. Ya tienes. El fondo pasado. Que era con la colección. Así que. Díganme. Que les gusta más ver. Si el fondo negro. O la. El fondo de la colección. Escríbanme en los comentarios. Y si el episodio. El primer episodio del año. Les gustó. Les pido que le den un pulgar arriba. Y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron. No se olviden de apretar la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales. Sobre todo en Facebook. Donde todos los administradores. De Black Diamond Limited. Les estaremos muy activos. Y no se pierdan. Ya iniciando. Cada sábado. En la noche. El podcast de la taberna. Del Jack. Donde la pasaremos. De maravilla. Nada más que decir. Salvo. Vivan al máximo. Hagan cosas geniales. Y brillen como diamantes negros. Esto es Black Diamond Limited. Les ha hablado. Su anfitrión. El Jack. Cuídense mucho amigos. Y recuerden. Que pueden ganar. Si se atreven. Nos vemos. A la próxima.